Hermanos, hoy es Jueves Santo. Hoy es un día muy especial dentro de nuestra fe. Hoy es el día cuando se instituye el sacerdocio, se instituye la Santa Eucaristía y se lavan los pies como muestra de servicio de entre unos y de otros. Vamos a hacer esta pequeña lectura, o mejor dicho, el Evangelio. Vamos a leer el Evangelio según San Juan. Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que había llegado la hora de pasar de este mundo al Padre y habiendo amado a los suyos, que estaban en el mundo, los amó hasta el extremo. En el transcurso de la cena, cuando ya el diablo había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, la idea de entregarlo, Jesús, consciente de que el Padre había puesto en sus manos todas las cosas y sabiendo que había salido de Dios y a Dios volvía, se levantó de la mesa, se quitó el manto y tomando una toalla, se la ceñó, luego echó agua en una jofaina y se puso a lavarle los pies a los discípulos y a secárselos con la toalla que se había ceñido. Cuando llegó Simón Pedro, éste le dijo, Señor, ¿me vas a lavar tú a mí los pies? Jesús le replicó, Lo que estoy haciendo tú no lo entiendes ahora, pero lo comprenderás más tarde. Pedro le dijo, Tú no me lavarás los pies jamás. Jesús le contestó, Si no te lavo, no tendrás parte conmigo. Entonces le dijo Simón Pedro, En ese caso, Señor, no sólo los pies, sino también las manos y la cabeza. Jesús le dijo, El que se ha bañado no necesita lavarse más de que los pies, porque todo él está limpio, y ustedes están limpios, aunque no todos. Como sabía a quién lo iba a entregar, por eso dijo, No todos están limpios. Cuando acabó de lavarle los pies, se puso otra vez el manto, volvió a la mesa y les dijo, ¿Comprenden lo que acabo de hacer con ustedes? Ustedes me llaman Maestro y Señor, y lo dicen bien porque lo soy. Pues sí, pues si yo que soy el Maestro y el Señor, les he lavado los pies, también ustedes deben lavarse los pies, los unos a los otros. Les he dado un ejemplo para que lo que hoy ha hecho con ustedes, también ustedes lo hagan. Palabra del Señor. Y bien, pues ahora vamos a pasar a la sala donde tenemos preparada el vino y el pan para enseñárselos a ustedes. Y quiero invitarte para que el día de hoy recuerdes lo que el Señor hizo por nosotros. En el jueves santos, Jesús nuestro Señor instituyó la santa Eucaristía con el pan y el vino, diciendo, Este es mi cuerpo que será entregado por ustedes, y esta es mi sangre, sangre de la nueva alianza, para el perdón y los pecados. Hecho muy importante dentro de nuestra fe, porque nos da la certeza de la vida eterna. Otra de las cosas que se instituye el día de hoy dentro de nuestra fe, es la institución del sacerdocio, la ordenación de sacerdotes cuando Él dice, Hagan esto en memoria mía. Él ordena que se siga haciendo esto en su memoria. A los doce los nombra sacerdotes. Otra de las cosas que en este jueves santos, nuestro Señor instituyó el servicio. A través del lavado de los pies, Jesús nos dijo que debemos de servirnos unos a otros, que si quieres ser el más grande, que seas el menor, el servidor de todos. Es por eso que el día de hoy, estamos festejando precisamente lo que es el jueves santos, la institución del sacerdocio, la institución de la santa Eucaristía, y el servicio. Entonces, por lo tanto, pues te invitamos para que el día de hoy recuerdes especialmente esto, que es la santa Eucaristía, el pan y el vino, que cuando el sacerdote lo consagra, se convierten en el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Aquí también ahorita vamos a hacer el lavado de los pies, con eso de que no tenemos un servicio en nuestra iglesia, pues todos los podemos hacer de una manera litúrgica en casa. Entonces, vamos a pasar enseguida al lavado de los pies. Jesús le dijo a sus apóstoles que él tenía que lavarle los pies. Ellos no querían, o mejor dicho, Pedro era el que no quería. Y le dijo, Señor, ¿cómo va a ser posible que tú me laves los pies? Antes yo soy el que debería lavarte los pies a ti. Pero Jesús le contestó y le dijo, si no dejas que te laves los pies, no tienes parte conmigo. Entonces, Pedro le contestó que no le lavara solamente los pies, sino las manos y la cabeza. Hermanos, este es el gesto que Jesús hizo para con sus apóstoles, dándonos la muestra de que el servicio hacia los demás es muy importante. Él agregó también diciendo que aquel que quiera ser el mayor de todos tendrá que ser el servidor de todos. Entonces, recordando el gesto de Jesús que hizo, vamos a lavarle los pies a Adela para mostrar que estamos hechos para el servicio de los demás. Adela 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 Además, que tengan un buen día, un bonito jueves santo. Bendiciones. Adela 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 Gracias.